Una de las razones más comunes por las que muchas personas indican que no se cambian a GNU Linux es la ausencia del software privativo conocido y ampliamente utilizado en Windows o Mac OS, como la suite de Microsoft Office o aplicaciones de Adobe como Photoshop. Sin embargo, considero que la mayor barrera está en desconocer lo que podría suceder con el cambio, donde nos encontraríamos con alternativas a estas herramientas, las cuales podrían ser menos potentes o funcionales a las que ya estamos acostumbrados a utilizar. Y tener que abandonar la zona de confort para prácticamente tener que aprender desde cero a trabajar con una herramienta o programa del que no estamos seguros si cumple con nuestras necesidades o si nos podamos familiarizar con ella, puede generar cierto temor o desconfianza. Esto nos impide aventurarnos a conocer nuevas alternativas y nos deja con la duda sobre si estas opciones pueden ser mejor de lo que pensamos o de lo que ya utilizamos. Bienvenidos a Atux Universe. Hoy hablaremos del software libre y privativo que encontramos en GNU Linux. Pero antes, no olvides darle like al vídeo, compartirlo sin miedo y suscribirte al canal. No me considero un fanboy ni una persona de mente cerrada. Uso GNU Linux porque además de estar entre las opciones que tengo, es la que más me gusta. Y esto va más allá de su naturaleza libre o de que su coste sea cero. Esto no quiere decir que utilice únicamente software libre. Para mí, la libertad está en elegir lo que quiero utilizar, ya sea libre o privativo. Siendo gamer, lo más común es que parte del software que uso sea privativo, independientemente de si se trata de un videojuego de pago o no. Aquí algunos podrían decir que los videojuegos no son software, pero en realidad sí que lo son, ya que estos son programas. Claro, están diseñados para proporcionar entretenimiento interactivo y pueden ser utilizados a través de una variedad de dispositivos como consolas, ordenadores, teléfonos móviles o tablets. Personalmente, he utilizado la plataforma Steam para adquirir o descargar videojuegos desde el 2013. Y lo que más suelo jugar es Path of the Child. Ambas cosas tienen coste cero, pero esto no les hace software libre. También tengo otros títulos adquiridos fuera de esta plataforma, como los Sims, Net for Speed, Diablo 3 o alguno del FIFA, por los que en su día pagué, y que tienen versión únicamente para Windows. Sin embargo, gracias a las utilidades proporcionadas por la comunidad del software libre y Valve, los puedo utilizar sin problemas en GNU Linux, que es el sistema operativo que me gusta y el que utilizo. Para mí, una de las mayores ventajas que veo de las aplicaciones de software libre es que suelen estar disponibles para cualquier sistema operativo y no te obligan a cambiar o a mantenerte en un sistema en el que no quieres estar. Mientras que el software privativo más utilizado no suele estar disponible para su uso en los sistemas operativos de software libre como GNU Linux. Lo que obliga a muchos usuarios a mantenerse en Windows o Mac OS. Algo que sucedió durante muchos años con los videojuegos, donde no se desarrollaba prácticamente nada para GNU Linux e incluso Mac OS. Hasta que Steam decidió cambiar ese dominio, en parte por no estar de acuerdo en algunas cosas con Microsoft, además del desastre de Windows 8. Una de estas herramientas más importantes sin versión en GNU Linux es sin duda Microsoft Office. Esta es una de las herramientas que más usuarios mantiene en Windows, el sistema operativo de Microsoft. Creo que ambos productos son de los que más ingresos generan a esta empresa. Y a ser sincero, desarrollar una versión de Office para GNU Linux podría causar que muchos usuarios migraran de este sistema, lo que le haría perder una buena cuota de mercado a Windows. Eso para la empresa sería como hacerse un harakiri. Aunque seguro alguien me dirá que esto no es así, porque si no Apple habría eliminado a Windows del mercado. En relación a esto, creo que si Mac OS estuviera disponible para su descarga y uso en cualquier ordenador como Windows o GNU Linux, seguramente tendría un porcentaje muy alto del mercado. Pero a diferencia de Windows o GNU Linux, para utilizar este sistema operativo es casi obligatorio adquirir un ordenador Apple, al cual lo poco que le podrías personalizar podría ser la RAM o el espacio en disco, lo que hace difícil que los usuarios migren, y menos cuando existen opciones de ordenadores con Windows mucho más baratos, o incluso puedes pagar lo mismo que pagas por un Apple o más, pero montando tu ordenador con los componentes que tú prefieras, lo que da garantías a Microsoft que incluye en su mercado a los usuarios de Mac OS. Pero existen opciones de software libre, como OpenOffice, LibreOffice, VPS y OnlyOffice, que es la que yo utilizo, las cuales no solo están disponibles para GNU Linux, sino que la mayoría puede ser instalada en Windows o incluso en Mac OS, lo que nos permite tener alternativas de software libre en cualquiera que sea tu sistema operativo favorito. Aunque seguro que por esto me caerá una lluvia de comentarios y críticas con que no puedo comparar a estas con la suite de Microsoft, y me dirán que estas son feas, que no tienen el botón de esto o de lo otro. Si os soy sincero, no soy un usuario que requiera mucho de este tipo de productos, por lo que no puedo decir si son mejores o peores que la suite de Microsoft. Para lo que hago como usuario básico, estas soluciones me van excelentemente. Pero sí me gustaría mucho leer el comentario de alguien que haya trabajado realmente con una de estas alternativas y Microsoft Office, y nos pueda dar una opinión objetiva. Considero que alguien que haya trabajado extensamente con ambas opciones, podría proporcionar una visión valiosa de compartir sobre las similitudes y diferencias en términos de características, usabilidad y compatibilidad. Algo similar puede ocurrir con otras herramientas como por ejemplo Photoshop, que sin duda alguna es la herramienta de edición de imágenes más utilizada, y de la cual no existe una versión para GNU Linux. Personalmente considero que esto puede tener dos razones. La primera es que Adobe no ve negocio honesta. Debemos tener en cuenta que como empresa, ellos deben asignar recursos y presupuesto a cada proyecto. Y aunque sea la misma aplicación que se hace para Windows o Mac OS, hablamos de un desarrollo para un sistema operativo totalmente diferente, para lo que deben asignar recursos y un grupo dedicado a la adaptación o desarrollo de éste, por lo que si no garantiza beneficios, simplemente no se toma en consideración. Otra razón podría ser que Adobe no vea GNU Linux como un ambiente adecuado en el cual tener que dar soporte. Recordemos que cuando vendemos un software, éste debe tener un soporte que garantice su correcto funcionamiento. Y con la cantidad de distros GNU Linux existentes, con diferentes propósitos y rendimientos, puede ser más difícil asegurar el correcto funcionamiento o la estabilidad de la herramienta. Y para una empresa como Adobe, la cual se centra en ofrecer productos de alta calidad, una buena experiencia de usuario y proporcionar un soporte adecuado, la opinión de sus usuarios puede ser muy importante, ya que ésta podría afectar negativamente la percepción de la marca y la satisfacción del cliente. Pero como sucede con Office, para éstas también existen alternativas de software libre, como GIMP, Krita, Inkscape, entre otras, que ofrecen una amplia gama de características y funcionalidades. Posiblemente pueden no ser tan potentes como Photoshop, pero satisfacen las necesidades de muchos usuarios. Aunque de igual manera no creo ser la persona más idónea para dar una opinión objetiva en cuanto a una comparación entre éstas, ya que nunca he utilizado Photoshop. Sí que utilizo GIMP y no puedo mentir diciendo que soy muy bueno en ello. Si veis las miniaturas de mis vídeos o las imágenes que incluyo en ellos, esas que parecen todos trabajos de niños de preescolar, en realidad las hago yo. Aunque seguro que con esto también me llegarán comentarios y críticas y me dirán que estoy desvariando o que soy un fanboy o quién sabe qué más. Aunque también sería interesante tener un comentario objetivo de alguien que haya trabajado con estas herramientas y nos pueda compartir su experiencia con éstas. Después de hablar de estas dos herramientas de software privativo, considero importante mencionar que el software libre cuenta con una aplicación que puede ser la mejor en su categoría y que además al ser de software libre está disponible para su uso en cualquier sistema operativo. Esta no es otra que Blender, un software utilizado para la creación de gráficos 3D, animaciones, modelado, simulaciones, renderizado y más. Esta herramienta es utilizada por artistas digitales, diseñadores, animadores, desarrolladores de videojuegos y creadores de contenido en todo el mundo. Y aquí de seguro alguien dirá, pero eso no es una herramienta de uso común. Y es justo el punto donde intento llevar el contenido de este vídeo, ya que esto es lo mismo que sucede con Photoshop, AutoCAD y muchas de esas herramientas que algunos me comentan en todos los vídeos diciendo que GNU Linux no sirve porque no las podemos instalar en este. Estoy seguro de que la mayoría de los usuarios de un ordenador son usuarios básicos, que lo más que hacen es utilizar un navegador, para lo cual en GNU Linux no tenemos problemas, la gran mayoría de éstos está disponible en éste. Incluso lo más común es encontrarnos con Firefox instalado por defecto en muchas de las distros más utilizadas. Entre estos, muchos seguramente son gamers y querrán tener aplicaciones como Steam y Discord. Ambas están disponibles en versiones para GNU Linux. Y sí, otras aplicaciones como EA Play o Battle.net no tienen versión para éste, pero es posible instalarlas utilizando herramientas de software libre como Wine o la que suelo recomendar Lutris. Incluso intentaré dejar aquí o aquí un link con un vídeo que hice hace unos meses, donde muestro cómo instalarla, cómo funciona y cómo van los videojuegos. Si eres programador, eres sin duda quien menos problema tiene. Para desarrollo en GNU Linux creo que tenemos disponible prácticamente todas las herramientas existentes. Incluso Visual Studio Code, la cual es una herramienta desarrollada por Microsoft. Y aunque me encanta y suelo utilizarla frecuentemente, no termino de entender si es software libre o propietario. Creo que tiene ambas licencias. Incluso si eres programador, lo más probable es que uses GNU Linux. Ahora recuerdo que en un comentario me indicaron una vez que lo peor de GNU Linux era que no podías tener un cloud y sincronizar tus documentos. A esto debo decir que en GNU Linux, a diferencia de Windows, lo que más se cuida es la información del usuario. Y pensemos en algo por un momento. ¿A vosotros os da seguridad tener vuestros archivos en un disco que no saben dónde está ni quién puede tener acceso a ellos? Ahora, después de esto os digo que existe una herramienta que se llama pCloud, con la cual he hecho pruebas y funciona perfectamente con GNU Linux. También tenemos las herramientas de virtualización, una de las cosas que más utilizo en mi máquina. Tenemos disponible el Oracle VirtualBox y el VMware Workstation, las cuales son software privativo, o también herramientas de software libre como el Kemu o el KVM. Personalmente la que más uso es VirtualBox, pero más por costumbre que por otra cosa. Para la edición de vídeos está disponible la famosa DaVinci Resolve, software privativo total, pero gratis para la instalación y uso. No podemos utilizar software de Adobe, que no sea web o que puedas instalar con Wine, cosa que creo que poco se hace. Pero también contamos con buenas opciones de software libre, como KDE Enlive, la cual pertenece al proyecto KDE, OpenShot o Shotcut. Personalmente uso Shotcut, ya que es con la que más familiarizado estoy. La realidad es que existen versiones para GNU Linux de muchas de las aplicaciones comunes que solemos utilizar, como Spotify, OBS, Zoom, VLC, herramientas para escritorios remotos, herramientas para descargas de torrent, e incluso si eres uno de los que necesita un antivirus, en GNU Linux lo encontrarás. Todo disponible desde las herramientas de software de muchas distros o desde las páginas oficiales de estos. Ahora, con todo lo dicho en el vídeo, no intento decir que el software privativo sea mejor que el libre, o que el libre sea mejor que el privativo. Cada quien debe poder elegir lo que realmente quiere usar, o lo que mejor se adapte a sus necesidades. Aunque también me gustaría hacer ver que la gran mayoría de los usuarios de un ordenador son usuarios básicos, de tareas sencillas, razón por la cual los teléfonos móviles o las tablets han sustituido muchos ordenadores. Si tienes algún comentario compártelo, si te ha gustado el vídeo no olvides darle like y compartirlo sin miedo y sobre todo suscribirte al canal. Por mi parte me despido y nos vemos en el próximo vídeo.